Yosimar Yotun ha hecho todos los méritos necesarios para ser el nuevo capitán de la selección peruana Sí, tu yochi, mi yochi, nuestra yochi ¿Cómo están gente del futbolero? Soy John Celeste y desde hoy la página se pone en modo eliminatorias modo selección, modo blanqui rojo porque estamos a menos de tres días de saber la nueva convocatoria de la selección peruana para las eliminatorias rumbo al mundial 2026 y estamos a menos de tres semanas del primer partido contra la selección de Paraguay en Asunción ¿Habrán novedades, jugadores nuevos, jugadores que no estén? No lo sabemos Esto lo vamos a ver a partir del día viernes cuando Reynoso presente oficialmente la lista de convocados Pero para mí, y capaz para ti también, uno que debe estar sí o sí es Yosimar Yotun el capitán de Sporting Cristal, el capitán del actual puntero del acumulado y clausura pero tampoco quiero ser mucho humo, no me gusta a mí, no me encanta ese método Yosimar Yotun fue por primera vez capitán en Cristal el año pasado e inicios de este año y no le fue capaz muy bien, era una nueva faceta para él pero hoy en día, tener esa banda en el brazo ha hecho que Yosimar Yotun saque su prime Yosimar Yotun está jugando todos los partidos modo selección Yosimar Yotun siempre está mínimo, pero mínimo, si no es el mejor jugador de Cristal está en el top 3 de mejores jugadores de Cristal por cada partido Yosimar Yotun, aparte de su buen juego, su carácter, le ha agregado lo que es el don de liderado Yosimar Yotun ha aprendido con el tiempo a lo que es saber liderar y ponerse el nombre del equipo muchas veces para sacar eso adelante Y es por eso que para mí Yosimar Yotun debe estar por lo mínimo por lo mínimo entre los tres capitanes de la selección peruana A Yosimar Yotun yo lo pongo capitán tranquilamente contra Paraguay o todos los partidos Confío plenamente en él Y no solamente estoy hablando por ser hincha Todos lo hemos visto, todos lo hemos visto jugar Siendo hincha de otro equipo has visto un partido de Cristal y has visto que Yosimar Yotun está jugando muy bien todos los partidos Ha hecho goles importantes contra el River Ha hecho pases muy importantes contra el Stronger para que golosan ote el gol Yotun está en modo prime Yotun, como decimos ahorita, los jugadores de Cristal, los hinchas Yotun está en modo Jochi Ronaldo Yotun se merece hoy día la capitanía sí o sí Yosimar Yotun está haciendo de todo Está jugando en medio campo, puede jugar de extremo Algo que desgraciadamente Cueva no está haciendo ¿Estará Cueva o no? Eso lo podemos hablar en otro video Pero lo que hoy día corresponde Es que Yosimar Yotun va a capitanear en medio campo Sí o sí de la selección peruana Vamos a depender mucho de Yotun para poder realizar un buen juego Si nos tapan a Yotun en Asunción Reynoso tendrá que planear algo Pero ahí estamos muchachos Y déjame en los comentarios porque quiero saber qué opinas tú Aparte de Yotun ¿Quién más debería ser capitán de la selección peruana? Esta es la página del futbolero La página del hincha Soy John Celeste Y espero verte en una próxima oportunidad Fuerza Cristal Y arriba Perú ¡Gracias! ¿Qué pasa es la selección peruana? ¡Gracias!